Y les comentamos que el equipo del sistema operativo venezolano Canaima lanzó la versión beta de Canaima 8.0. Los detalles en el siguiente reporte. Este sistema operativo 100% nacional cuenta con cambios novedosos y amigables de actualización continua. Una de las principales características con las que cuenta esta nueva versión del sistema operativo es que es la primera versión en Cerro In Relief basándose en la rama Testing. Esto no significa que vaya a presentar problemas de estabilidad por el hecho de que sea la rama Testing. Simplemente esto nos va a permitir tener una respuesta más inmediata al momento de actualizar el sistema operativo. Entre todos estos cambios, también contamos ahora con una versión del carnet más actualizada, la versión 6.7. Y uno de los aspectos que creo que se le debe hacer énfasis es que para esta nueva versión contamos con un centro de software. Este centro de software va a permitir a los usuarios desde la aplicación actualizar o instalar nuevas aplicaciones en el sistema operativo de una manera más fácil, mejorando así la accesibilidad del sistema operativo. El desarrollo de este software cuenta con colaboración colectiva y se convierte en una herramienta tecnológica que garantiza la soberanía en materia de innovación. Este proceso se está realizando en colaboración con la comunidad de software libre, Carabobo Libre. Esto permite que los demás usuarios participen en este desarrollo del sistema y puedan enviar esos aportes y sugerencias hacia nosotros. El equipo se ha enfocado en que visualmente sea atractivo, cumpla todas las necesidades, tanto visuales, estéticas, como de funcionabilidad. El sistema puede funcionar en equipos con arquitecturas de 32 y 64 bits que dan la oportunidad de recuperar equipos que se pensaban eran obsoletos. La invitación es a los usuarios y usuarias a sumarse al canal de Telegram y realizar sus aportes a través del proyecto Canaima GNU Linux. Adriana Tobar, La Noticia.